Bienvenidos a Estrenos 21, estas son las películas que renuevan la cartelera de esta semana. Regresa la historia del parque de diversiones más peligroso del mundo. Tras 22 años de su primer intento de lanzamiento, por fin el parque jurásico está abierto al público y con grandes atracciones, en las que se destaca un dinosaurio creado genéticamente por los humanos, el Indominus Rex, que pondrá en peligro a todos en la isla nubla. No se preocupen los fanáticos de esta franquicia, ya que el director de Jurassic World, Colin Trevorrow, ha confesado que trató de mantener el estilo original de las dos primeras entregas dirigidas por Steven Spielberg. Mucho suspenso y acción garantizados. Y el cine francés llega nuevamente a nuestra cartelera con una comedia que nos presenta a una pareja de esposos que verán como cada una de sus cuatro hijas se casarán con los que ellos consideran los hombres equivocados. Aloft es la primera película en inglés de la directora peruana Claudia Chosa y cuenta la historia de una madre y su hijo quienes son separados por un accidente. Ya pasados los años, él tratará de encontrarla para curar sus heridas de infancia. Reconocidos artistas como Jennifer Connelly, Cillian Murphy y Melanie Lawrence son parte de esta cinta que participó en el Festival de Cine de Berlín del año pasado. Charlize Theron interpreta a Libby, una mujer solitaria que de niña acusó a su hermano de haber asesinado a sus padres. Han pasado 25 años y una sociedad secreta que resuelve crímenes la busca para saber si ella mintió siendo niña. Y estos son los estrenos de la semana. Anda al cine y no olvides revisar la cartelera antes de salir de casa. Visita el fanpage de Estrenos 21 para enterarte sobre más noticias del mundo del cine. ¡Hasta la próxima semana!